El exfutbolista Ian Groyd no confía en que el Liverpool consiga retener a Mohamed Salah después de la gran temporada que está llevando a cabo, donde lidera la Bota de Oro con 28 goles anotados en 30 partidos de Premier, 4 de ellos el pasado fin de semana contra el Watford y 36 tantos en 41 partidos contando todas las competiciones, y es que el inglés, que jugó 7 temporadas consecutivas en el Arsenal, compara la situación del egipcio con la de Philippe Zinho, donde el Liverpool intentó mantener a su estrella por todos los medios y pese a retenerle hasta enero finalmente se vio obligado a dejarle salir con destino al Barcelona a cambio de un máximo de 165 millones de euros teniendo en cuenta las variables. Aunque en el caso de Salah, el ahora comentarista Groet le encamina hacia el Real Madrid, para el londinense, Salah puede mantener este nivel espectacular en los próximos años, tiene 25, el mayor problema para el Liverpool es si continuará haciéndolo con la camiseta red o lo hará de blanco como Galáctico en el Real Madrid. Sus grandes actuaciones en el club irónicamente podrían crearle un problema al propio Liverpool, ya que cuando el Madrid comience su renovación alguien cree que Salah no vaya a estar entre los grandes candidatos? Sobre la posibilidad de que el Liverpool luche por mantener a Salah Groet considera que aunque el egipcio tenga contrato hasta el año 2022 y el club hará todo lo posible por mantenerle, no es un jugador que haya crecido en la cantera y su sueño sea triunfar en Anfield, es un chico del Cairo que quiere triunfar en el fútbol y no tiene ningún vínculo con Inglaterra, por último señala que, tengo la horrible sensación de que, en lo que respecta a Liverpool y a Klopp tendrán una situación similar a la de Philippe, siño más temprano que tarde. Y todos vimos cómo acabó aquello, con el brasileño yendo a Barcelona por un alto precio, de todas formas, hasta que llegue ese día disfrutaremos cada minuto de ver a Salah iluminando la Premier League.